¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Gracias a todos por estarnos viendo a través de el canal de Radio Variedades, a través del canal de Radio Variedades en YouTube. Y gracias por escucharnos por Radio Variedades punto online. Bendiciones para todos. Bienvenidos a Radio Noticias y Privados de Libertad. Apoya en la mega jornada de fumigación. Hay una mega jornada de fumigación. Privados de Libertad están apoyando esta mega jornada. Vamos a contarles que privados de libertad en fase de confianza que pertenecen al programa de reinserción Plan Cero Ocio apoyaron este martes en la mega jornada de fumigación para evitar proliferación del zancudo en diferentes departamentos del país. Las acciones son el cumplimiento de los alineamientos dados por el presidente Nayib Bukele a la Dirección General de Centros Penales dentro del programa Plan Cero Ocio según la dirección de centros penales. Según el director Osiris Luna, el propósito de este programa es crear hábitos laborales en los internos, fomentar la disposición de servir a la población y resarcir los daños causados a la sociedad. Según las autoridades, dicho programa respalda las acciones del plan control territorial y que tiene como finalidad que todos los privados de libertad en fase de confianza aprendan un oficio que les permita la reincorporación o reincorporarse a la sociedad y generar ingresos una vez terminen de cumplir su sentencia. Sentencia. Aquí está, vean. Imágenes del gobierno del presidente Arroba Lajín Bukele o imágenes de estos privados de libertad que se encuentran apoyando la mega jornada a nivel, a nivel nacional. Imágenes del gobierno del presidente Arroba Lajín Bukele. a estos elementos de la sociedad salvadoreña, quienes se encuentran purgando penas en el centro de cumplimiento de penas o en los diferentes centros de cumplimiento de penas, así que por lo tanto me parece excelente que estén brindando su apoyo incondicional, en este caso a la fumigación masiva, la mega fumigación a nivel nacional. Reporta motociclista fallecido tras impactar contra parte trasera de un bus, esto en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre durante la mañana de hoy martes esto fue en el kilómetro 50, la carretera que conduce hacia San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Este trágico hecho ha ocurrido cuando la víctima viajaba en motocicleta hacia una panadería ya que éste se dedicaba a vender pan en la zona y según lugareños, el motociclista impactó con la parte trasera de un autobús de la ruta 193, cuyo conductor se detuvo en la calle presuntamente haciendo parada a pasajeros las autoridades policiales se encuentran en la escena ubicada en las inmediaciones de la colonia San Lorenzo donde procesan el caso y realizan el reconocimiento de ley de momento no se ha establecido cuál sería la causa de este accidente y aquí vemos la noticia SB arroba la noticia SB en su cuenta de Twitter reportan que un hombre murió tras colisionar con un bus de la ruta 193 en el kilómetro 50 de la carretera que conduce a San Luis La Herradura Así está la nota ya Continuamos y bomberos continúan realizando inspecciones en mercados municipales para evitar incendios bomberos están haciendo una labor titánica a nivel de todos los mercados aquí vemos a este bombero revisando la cocina la plancha por supuesto que tengan en perfecto estado el sistema de gas equipos de la unidad de prevención y seguridad contra incendios del cuerpo de bomberos mantiene activas las verificaciones en los mercados municipales de todo el país partiendo por el departamento de San Salvador así es la cosa y bueno vamos a continuar con la nota y es que están verificando las condiciones del sistema eléctrico rutas de salida señalización estado de extintores cilindros de gas que ahí pues como les digo los sistemas de gas en la válvula la manguera abrazadera detalles que son determinantes cuando ocurre un incendio o un conato agregó bomberos en las redes sociales también vimos un incendio a la altura ayer de el redondel del bypass carretera hacia Santa Elena donde pues por tradición vemos que siempre año con año ahí hay un predio que le dan fuego lo limpian pues y la manera como es que se deshacen de la maleza es a través del fuego o sea le dan fuego y la maleza seca pues comienza a desaparecer a efecto del fuego solo que en esta ocasión ahí ya hay ventas están unas ventas ahí y lamentablemente pues el viento y todo lo demás hizo que el incendio que estaba controlado pues se descontrolase y quemó un puesto de venta de cocos que al día de hoy eso fue ayer ya hoy estamos viendo como está levantando esta champita los señores ahí este que sufrieron estas pérdidas estuvieron ahí presentes los señores del cuerpo de bomberos la policía nacional civil y pues seguramente habrán llegado a un acuerdo con el responsable que le dio fuego a la maleza y que pienso que estas cosas hay que evitarlas no hay que pensar que con el fuego no se juega y probablemente pues se salga de control y se dan estas cuestiones verdad que lamentable porque que hace o no son personas que están tratando de ganarse el sustento diario vendiendo en la orilla del redondel del bypass y en la zona aquí de de todo lo que es el bypass de Usulután ya tenemos ahí una buena cantidad de comerciantes informales pero ahí están ganándose honradamente el sustento diario vendiendo pupusas algunos carnitas otros jugo de caña vemos que tienen ventas de coco también están vendiendo todos los productos como se llama cocteles en fin pero lamentable esta situación repito porque ayer si este fracasó este puesto de ventas y ya este día lo están levantando están por supuesto saliendo verdad como entre las cenizas como el ave fénix bien estamos aquí informándoles y localizan con vida menor de edad reportado como desaparecido la rápida actividad de la pnc permitió que un menor de edad reportado días atrás como desaparecido haya sido localizado con vida de acuerdo con el reporte de la pnc quien fue reportado por desaparecido el 21 de enero en la diagonal universitaria en la cercanía del indes en san salvador sin embargo tras el dispositivo de búsqueda el niño fue encontrado sano y salvo fue entregado a sus padres el adolescente ya se encuentra con sus familiares y no fue víctima de ningún delito según lo que reporta la policía nacional civil en su cuenta oficial de twitter están dando a conocer que pues localizan a este menor de edad y que había sido reportado lamentablemente al momento difícil que vio la familia pero lo bueno es que lo ha encontrado con vida capturan sujetos que pretendían huir después de asaltar un bus en la autopista a comalapa la policía nacional civil pnc arrestó a un asaltante y dos de sus cómplices luego de atracar a los pasajeros de un bus cuando transitaba en la autopista al aeropuerto internacional el hombre fue identificado como jaime eduardo méndez chávez alias chele quien fue detenido luego de un operativo de búsqueda por parte de equipos élites de acuerdo con la pnc el imputado despojó de sus pertenencias a pasajeros de la ruta 138 el momento que circulaba por la referida autopista méndez chávez será acusado de robo y agrupaciones ilícitas en el procedimiento la corporación policial también capturó a jorge antonio ventura cortés y jose wilfredo pérez hernández este último es el conductor de del vehículo en el que pretendían huir durante el operativo se les incautó el vehículo así que esta nota se toma de la cuenta oficial de la pnc pnc el salvador luego de un operativo de búsqueda por parte de nuestros equipos dice la policía nacional civil en su cuenta de twitter de equipos élites fue capturado jaime eduardo méndez chávez alias chele tras despojar de sus pertenencias a pasajeros de la ruta ciento treinta y ocho sobre la autopista a comalapas que la corporación policial bueno pues es bueno que las instancias de la estén reportando su actividad y sobre todo pues hablando de temas de seguridad que dice bueno hoy estamos simulando que estamos tomando café se nos ha terminado el cafecito más café 100% orgánico no nos han traído las 10 libras que corresponden y es agua de panela o sea agua de dulce de atado es agua caliente agua caliente con dulce de atado está riquísima o sea que me ha ocurrido que para simular que estamos tomando café pero no no es café vamos a continuación en las internacionales estamos por radio noticias gracias por estar en radio variedades punto online y también gracias por estar aquí en el canal de youtube de radio variedades un aluvión deja al menos 18 muertos y 16 desaparecidos esto en quito ecuador fíjense que un aluvión provocado por una tormenta torrencial ha dejado al menos 18 muertos hoy lunes en quito informa el servicio nacional de gestión de riesgos allá en quito y bueno asciende la cifra de personas fallecidas a 18 personas fallecidas y que es tremendo o sea parecía ser nosotros pensamos que estamos en invierno acá en verano un aluvión increíble esto es en quito vean y eso hace algunas horas este clip de video a nivel mundial hasta este momento lo han visto mil 700 700 un millón 700 mil reproducciones lleva increíble urgente aluvión en quito se lleva varios vehículos y postes de luz en el sector de la gasca provocado por las fuertes lluvias se registran afectados afectaciones a casas urge asistencia humana alerta a todas las hashtags posibles radio temblor internacionales que informa arroba radio temblor esta radio desde quito transmiten ellos son parte de las estaciones que nosotros también tenemos de referencia como están laburando para el bienestar de sus oyentes y en este caso dando esta nota tan trágica que tremendo aquí hay otro video hijo de puta que pasó también hay aquí todos dicen esa palabra que te la decimos que pasó que hacemos nos vamos nos vamos que hacemos y ellos están ellos por lo que logro ver en una en una casa de dos plantas o sea están arriba y están preguntándose que hacen que hacen que hacen impactante que tremendo una cantidad enorme de agua que ha inundado completamente la ciudad este sector de quito ecuador este clip lleva 18.800.000 reproducciones a nivel mundial unas casas uy se las lleva como que si nada como que si se tratase de de una pichinguita o de algo ahí de algo que no pesa que increíble la verdad que es increíble increíble que hay más se reportan varias personas desaparecidas 18 de total según cifras oficiales desde quito están pidiendo a la comunidad internacional que se solidarice para que puedan ayudar a las familias de estas personas fallecidas y a creo yo que todas estas personas de estas residencias de estos comercios de esta zona increíble como se ve creo que estas personas todas sinceramente están afectadas económicamente es increíble como las pérdidas podrán calcularse ya en breve en varios cientos de millones de dólares diría yo porque es increíble o sea la infraestructura tanto las calles que se ve que estaban en buen estado los postes del tendido eléctrico y todo se ha venido se ha caído sea hagas sea tu voluntad en el cielo como en la tierra vamos al malo que te sirve y perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo un buen hombre señor por favor ten misericordia señor es realmente cuando estamos en situaciones así tan difíciles verdad estamos ahí pues recordando que nunca estamos solos que siempre tenemos a dios que nos ayuda y esperando que esta gente unos vehículos vea los vehículos como si nada flotando que increíble que impresionante esto que tremendo solo nos está recordando también que recordemos que nuestro país es altamente vulnerable a este tipo de de inundaciones Dios quiera que jamás tengamos una como esta que estamos viendo donde está arrasando con todo absolutamente con todo lo que hay a su paso y esto lo estoy narrando lo que estoy viendo ojo no es que ni tengo mayores datos un aluvión intensas lluvias en Quito provocaron un aluvión en el sector de la Gasca fuertes corrientes de agua lodo y escombros arrastran a su paso es lo que estamos viendo varios autos motocicletas y contenedores al momento no hay luz existe tráfico vehicular en sectores aledaños ay no no dice al momento no hay luz y existe y existe tráfico vehicular o sea existe tráfico o sea que la gente está queriendo llegar al sector quizá por sus por sus parientes y no hay el tráfico o sea no no están pasando fluidamente los vehículos repito en el campo internacional estamos conociendo de un aluvión provocado por una torrencial chuvia que al menos lleva 18 muertos hoy lunes en Quito según informa el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos asciende la cifra de personas fallecidas a un total de 18 personas fallecidas ha señalado el organismo a través de su cuenta en Twitter sin precisar el número de heridos previamente el servicio integrado de seguridad ECU 911 había dado un saldo de 15 heridos y 18 fallecidos de acuerdo al puesto de comando activado ante la emergencia así que todos los hashtags están en alerta allá en Quito y que trágico esto de veras que nos deja sin palabras es una situación que no se espera bueno vamos a continuar con campo internacional desde Quito y vamos hasta Nicaragua y Nicaragua reanuda juicios contra opositores presos la fiscalía de Nicaragua anunció soñar estamos a disposición de todos 26 63 40 48 el whatsapp de la radio 74 00 96 16 para que puedas tener alguna comunicación aquí están atendiendo ya las llamadas que están cayendo en este momento aquí en radio noticias radio variedades punto online y bueno les estaba comentando que a partir del martes 1 de febrero realizarán los juicios orales y públicos de los acusados que se encuentran en la dirección de auxilio judicial conocida como el chipote y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar dijo la fiscalía en un comunicado en el que calificó a los reos de conciencia como criminales y delincuentes el ministerio público no precisó el lugar donde se celebrará cada juicio ni si habrá acceso a familiares y medios de comunicación varios procesados o varios procesos se habían iniciado en septiembre de 2021 pero luego se suspendieron sin explicaciones bueno y entonces no entiendo la nota de esta gente allá en Nicaragua entre los presos hay dirigentes políticos estudiantes periodistas empresarios y miembros de la sociedad civil a quienes la fiscalía acusa de promover actos terroristas y un intento de golpe de estado en el 2018 en aquel año miles de personas participaron en protestas contra el gobierno de Ortega que fueron sofocadas con violencia con un saldo de 355 muertos esto en Nicaragua aquí cerca y 2000 personas heridas según la Comisión Internacional de Derechos Humanos y por su parte en entrevista con la agencia AP la abogada Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de insólito el comunicado del Ministerio Público y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos vaticinan una segunda cadena contra personas inocentes bueno así que la situación política es bastante difícil en cualquier parte en cualquier país y en Nicaragua pues ha habido siempre una efervescencia política al igual que en el país estamos nosotros observando que en El Salvador como al parecer pues hemos estado viviendo unos meses un poco depéndiste como vea la situación porque recordemos que en el caso de El Salvador tenemos una oposición que ha estado arremetiendo en todos los programas en todo lo que ha estado impulsando el presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno todo le parece a la oposición que está mal es decir están oponiéndose a proyectos como es el caso y como vemos que le está sirviendo a cada niño del país que ha recibido una computadora por alumno imagínate al día de hoy observamos como los niños las niñas en las diferentes comunidades tanto urbanas como rurales que cuyos papás por X o Y motivo la parte económica que pues uno prioriza yo creo que estos vuelos primero primero mis dientes después mis parientes la comidita eso es lo que uno va buscando que esté más o menos al día desayuno almuerzo y cena para la familia y el hecho es que ya compras como una computadora este gadget accesorios para los sistemas para los que ocupan los estudiantes con una computadora o sea eso ya queda en un tercero cuarto quinto lugar porque este no puedes conozco el caso de muchísima gente que quisieran tener un equipo en casa una computadora para poder hacer sus labores cotidianas para poder estudiar algunos verdad que están estudiando en la universidad y no han podido comprarse un equipo decente y que con este programa donde los niños están ya con sus laptops están con sus computadoras recibiendo clases a distancia no es la como se llamará ahora la virtualidad por el hecho de continuarnos todos juntos aquí este cada quien protegiéndose para no contagiarnos de Omicron cualquier variante que siga de la de la COVID-19 entonces cuando vemos este agradecimiento me he enfocado únicamente exclusivamente en este instante de una computadora por alumno que así lo había prometido el anterior presidente quien fue el señor Salvador Sánchez Serena y que cosas no cumplió en este gobierno lo que vemos es que cuando va un proyecto cuando lo anuncian se ve que inmediatamente está el despliegue de todo el equipo estatal o todas las dependencias que les toca en cuanto a su cartera si es de educación si es de salud si es de economía ahí andan trabajando como que si son hormiguitas dándole seguimiento a a todo lo que es la entrega en este caso de de las computadoras que ha sido una y sigue siendo una coordinación entre el ministerio de educación los centros escolares los docentes el padre de familia responsable los niños y niñas adolescentes que ya utilizan este equipo entonces será eso malo será eso perjudicial para para un pueblo que debe de salir de la ignorancia a través de la educación y esto puede poner un ejemplo yo solamente he tomado reitero la cuestión esta de la de la computadora entonces y hay tantos otros proyectos que se va viendo que están beneficiando a la población y en breve regresamos con más aquí por radio variedades 94.1 FM online estamos gracias a la caja de crédito de San Agustín en Jiquilisco recuerde que la caja de crédito de San Agustín le está ofreciendo crédito crédito pisto billete al instante solamente es cuestión que te acerques a tu caja amiga caja de crédito de San Agustín estamos esperándote a media cuadra del costado oriente de la Cruz Roja en Jiquilisco caja de crédito de San Agustín atendiéndote como te lo mereces caja de crédito de San Agustín en Jiquilisco tienda Rodríguez atención tienda Rodríguez está atendiéndoles con sus locales a la entrada de la playa El Espino también estamos en la ciudad de El Tránsito media cuadra del costado norte del mercado en El Tránsito también encuentra usted a tienda Rodríguez en Jucuarán por supuesto que está la matriz y en Usulután frente al obelisco los pilotos antiguo local de Tienda Ana recuerda que ahí está tienda Rodríguez artículos de primera necesidad en el hogar IDEA 7730 3266 estamos diseñando imprimiendo e instalando si tienes alguna necesidad de rotulación para tu comercio pues no dudes en mandarnos un audio escríbenos al 7730 3266 el whatsapp de IDEA atendiéndote como te lo mereces ACOMATIC DRL señores ACOMATIC estamos en la carretera litoral ACOMATIC está atendiéndoles como ustedes se lo merecen estamos ubicados en el kilómetro 113 carretera litoral unos pasos al costado oriente de el centro comercial Puerta de Oriente en carretera litoral ahí hay amplio parqueo amabilidad y cortesía todo esto solamente en ACOMATIC ACOMATIC de RL que les está deseando desde ya un feliz mes del amor y de la amistad claro miren qué bueno ya CONDICCIÓN 4 tiene fibra óptica yo quiero yo que Santelena también tenga todo Santelena tenga fibra óptica que llegue aquí a los estudios de Radio Variedades fibra óptica quieren más detalles aquí sigan en el canal de Radio Variedades en YouTube y tenemos un un contacto que hicimos desde Batres desde la ciudad de Concepción Batres y nos encontramos incidentalmente a casualmente con un vendedor de Claro Claro que sí y nos cuenta que ya casi en todo el país están metiendo lo que es por parte de Claro la red fibra óptica que ya Batres tiene fibra óptica y que con una cuota bien bajita mensualmente uno puede tener internet el cable me dijo televisión porque un montón de cosas y de tanto que me dijo que no me acuerdo pero ustedes pueden ver más y pueden escuchar más si siguen si van a ese video que les recomiendo en este instante bueno y nada vamos a continuar entonces con más acá de ay Dios esta notas así que está tremenda vamos a continuar con más información asesinan a otro periodista esto en México aquí está no sé si lo alcanzan a ver vean ah espera es para ustedes es acá no aquí aquí sí ahí está este hombre que ven ahí vamos a ver al parecer fue el asesinado el asesinato a balazos este lunes hoy fue del reportero Roberto Toledo en el occidental estado de Michoacán ha conmocionado una vez más al gremio periodístico de México y al país al tratarse del cuarto comunicador muerto en menos de un mes hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de los nuestros compañeros perdió la vida a manos de tres personas que llegaron y le dispararon de manera ruin de manera cobarde nosotros no estamos armados nosotros no traemos armas nuestra única defensa es una pluma dijo a F Armando Linares director de Monitor Michoacán medio en el que trabajaba el periodista asesinado pobrecito que tremendo bueno Toledo fue atacado por tres sujetos armados en el estacionamiento del edificio donde se ubica Monitor Michoacán esto es en el municipio de Citácuaro los individuos le dispararon varias veces y él recibió dos impactos de bala en el abdomen uno en el tórax otro en un brazo y uno más en una clavícula poco después de los hechos el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas dijo a través de Twitter que el gobierno de México condene el asesinato del periodista Roberto Toledo del portal Monitor Michoacán varias líneas de investigación la Fiscalía General del Estado de Michoacán no descarta ninguna línea de investigación del asesinato y hasta entonces dándole con el seguimiento a este crimen para que no quede impune tremendo vamos con más más información y millones de toneladas de desechos generados por la pandemia son una amenaza dice la OMS claro toda la cantidad de mascarillas que generamos toda la basura la Organización Mundial de la Salud OMS presentó hoy martes un informe donde alerta sobre una de las consecuencias olvidadas de la pandemia las miles de toneladas de desechos sanitarios adicionales que ha producido y que teme tengan un impacto muy negativo para la salud y el ambiente un problema que pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las prácticas de gestión de residuos declaró la agencia de la ONU guantes que les decía mascarillas y batas desechables viales de vacunas agujas y test usados han generado unos residuos que muchos centros sanitarios no tienen la capacidad para tratar adecuadamente lo que es un peligro potencial para trabajadores y las comunidades cercanas advierte la OMS que admite que la necesidad urgente que hubo de hacer llegar el mayor número posible de equipamiento de protección de todo el mundo hizo que se pusiera menos atención y recurso a los derechos o a los desechos generados por supuesto por la cuestión de emergencia y el informe destaca el impacto de los un y medio millones o sea millón y medio de equipos de protección administrados entre marzo del 2020 y noviembre del 2021 y expedidos a los países a través del sistema de Naciones Unidas la pequeña parte del total utilizado a nivel mundial y es probable que tras ser usados la mayor parte de ese equipo terminó en la basura esta cifra no incluye equipamiento usado fuera de las iniciativas de la ONU ni las miles de millones de mascarillas utilizadas en el planeta por otro lado la enorme cantidad de vacunas administradas también produce desechos potencialmente perjudiciables cuando el informe fue elaborado se calculaba que las 8 mil millones de dosis utilizadas hasta ese momento habían producido 143 millones de toneladas adicionales de residuos aunque anualmente se rondan ya los 10 mil millones de vacunas inoculadas tremendo ¿no? bueno el inadecuado tratamiento de estos residuos puede exponer a los trabajadores sanitarios a infecciones quemaduras o heridas mientras que las comunidades cercanas las